Buenas a todos, esta es la review número 1, como ya sabéis en el foro haré encuestas sobre el material que tenga y todo el material que me llegue para facilitaros información de la misma. Hoy empezamos con la review número 1, que será sobre una KLU, que será esta. Así que vamos a empezar. KLU es una marca de la República Checa, como ya muchos sabréis, que empezó desde cero, aproximadamente sobre el 2004. Profesionalmente empezó en el 2009, con la venta de Sub-D. Por lo tanto es una marca que ha evolucionado muchísimo hasta el día de hoy. Por lo que he visto en su página web, tienen 17 raides y su owner dueño es Vladimir Karacek, el cual me envió esta tabla, y ya está, esta tabla proviene de la serie KLU Real Fall 2001, que son las últimas series que sacaron y de las que yo os haré la review. La tabla viene a costar unas 549 coronas checas, que son cerca de los 29€, más luego aparte de los gastos de envío. La tabla está compuesta por 5 play, de colores de muy buena calidad, por cierto. El procesamiento se hace a mano, al igual que las Berlingu, esta tabla ha intentado mantener una cosa que es lo que yo llamo el efecto pepino, que es el estrechamiento por la parte del Oli y el ampliamiento por la parte del Oli. Es una diferencia que se nota mucho, por lo menos para mí, porque consiste en poder hacer los trucos más limpios y que te dan más facilidad a la hora de hacer los trucos. que más, y por esto también, por esto como, como esto también se hace en los skis reales, por eso también entra en la fase de la serie Real Fall 2001. Las medidas son tipo RBN Bigfoot y son low chase, que a mí me gusta mucho el low chase, siempre me gusta, y las palas bajas, para que cuando vayas a la Loli lleguen antes lo que es la pala bajo, que a mí me gusta eso mucho. Dicha marca, Kaleu, ha empezado a comercializar unos bancos, que aquí abajo os pondré ahora el link de Kaleu y unas fotillos también meteré, y los cuales no tienen nada que envidiar a otras marcas. Y nada, si queréis pillaros una, ya sabéis, aquí abajo voy a dejar el link, y nada, si tenéis alguna duda me preguntáis, espero que os haya gustado. A mi gusto esta tabla, desde que me la enviaron me encantó mucho, porque tiene un poco que es muy característico, no tiene nada que ver con otra. Yo que sé, a mi las tablas hinchitas y largas, Bigfoot siempre me gustan mucho, me suelen gustar más que tipo Berlingwood, que son muy chiquititas más finitas, aunque ahora han sacado unas de 32. Y nada, quiero dar un saludo a Vladimir, se lo agradezco porque me la envió gratuitamente, Y eso nos lo hace muchas marcas, y espero que os haya gustado este review, ¿vale? Y ahora en la siguiente os metéis en el foro, mirad la encuesta, y intentaré facilitar la información que yo pueda, ¿vale? Muchas gracias.